Oh, mi amor, imaginé que no sentía nada más Y no eras parte de mis días Y solo existían las flores Oh, mi amor, no me resigno a perecer Así entre tu cuerpo mediodía Que se asemeja a un otro mundo Y qué placer cuando no hay nada que pueda ver Y solo invento tu sonrisa Y apago así toda agonía